Hombres armados y con chalecos antibalas atacaron un domicilio e hirieron al propietario, en calles de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Escobedo. La agresión se registró la noche del miércoles sobre la calle Antonio y Villarreal, en su cruce con privada Genaro Salinas Quiroga, en donde se localizaron un arma larga y una corta. Una fuente informó que los delincuentes viajaban a bordo de un automóvil color azul y detuvieron su marcha frente a la vivienda, para luego disparar con armas largas. Agregó que al momento del ataque se llevaba a cabo una reunión sobre la banqueta, en donde había un bebé de meses, que resultó ileso. Las autoridades presumen que el lesionado repelió la agresión junto a otras personas que se encontraban con él. El lesionado no fue identificado, solo se informó que tendría de 20 a 25 años y presentaba varias heridas de bala en ambas piernas, por lo que fue trasladado a un hospital. Mientras que la fachada del domicilio resultó con al menos 20 impactos de bala, pertenecientes a armas largas. La zona fue acordonada por policías municipales para que elementos de servicios periciales recolectaran las evidencias. Imágenes de Daniel Vázquez, Telediario, Maite Villasana.